Esta semana trabajaremos dentro del objeto de aprendizaje el tema siguiente, el impacto de los estereotipos y los prejuicios en la identidad de las personas con discapacidad. Esto ya lo hemos ido trabajando la semana pasada, lo vamos a seguir reforzando. Para empezar, aquí tenemos un listado sobre algunos de los principales estereotipos respecto a las personas con discapacidad. Obviamente, estos estereotipos no promueven un trato digno. ¿Cómo se asume la persona con discapacidad? Dice de manera esencialista. ¿Qué quiere decir esencialista? Viéndola solo a partir de su dificultad, ¿no? De su dificultad física o de su dificultad intelectual, ¿no? Es decir, verla como un diagnóstico, verla como una enfermedad. Sin agencia. ¿Qué quiere decir sin agencia? Sin deseo, sin motivación, sin búsqueda de algo, sin algo que proponer. Ese sería el segundo estereotipo. El tercero es que su bienestar está relacionado únicamente con la rehabilitación individual y con la caridad. ¿Qué quiere decir esto? El asumir que una persona con discapacidad lo que necesita es curarse, que es una enfermedad. Y que para curarse requiere de una sociedad, ¿no es cierto?, que sea caritativa con ella. Es decir, que dé, ¿no es cierto?, lo que bajo su voluntad quiere, ¿no? Sin pensar en un asunto de derechos. Otro estereotipo es que una persona con discapacidad es una persona disminuida, minusválida, ¿no? Que hay que curar, que hay que normalizar. Otro estereotipo es que la calidad de vida de las personas con discapacidad está en su rehabilitación individual, ¿no? Pero no en su acceso a oportunidades. Otro estereotipo que tiene que ver mucho con los anteriores es que la parte central de la persona con discapacidad es su deficiencia. Esto frente a su necesidad de inclusión, en vez de su necesidad de inclusión. Siguiendo lo hablado anterior, en la diapositiva anterior, ¿no? Podemos pensar cómo una persona con discapacidad construye su identidad, ¿no? Cómo puede verse a sí misma, ¿no? Cuando no recibe del entorno un espacio, ¿no? Que la mire como persona. Persona con algo que decir, con una decisión que tomar, con una opinión que dar. Cómo puede sentirse, verse a sí misma, una persona con discapacidad. Para entender un poco mejor lo expuesto en la diapositiva anterior, nos puede ayudar esta imagen, ¿no? Este flujograma. En la primera, el primer recuadro dice las características personales, es decir, nuestra identidad, nuestras diferencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras opiniones. Esto entra en un contexto físico y social. Somos seres relacionales, seres sociales, entonces nuestra identidad particular va a ingresar a un contexto. ¿Qué pasa? En ese contexto, nuestra identidad puede ser, como dice en el recuadro sobre la flecha, la primera flecha, ¿no? La primera flecha está en la parte superior izquierda, ¿no? Estas características personales pueden ser visibilizadas, entendidas y valoradas en el contexto. O estas características personales pueden ser invisibilizadas, desvaloradas o despreciadas en el contexto. Vámonos a la segunda parte del cuadro. Cuando estas características son visibilizadas, entendidas y valoradas en el contexto, esto va a evitar que tengamos desventajas. Por otro lado, sigamos a la parte de abajo. Cuando estas características son invisibilizadas, desvaloradas o despreciadas, esto va a generar barreras. Las barreras, entonces, son las desventajas. A diferencia de lo que pensábamos de repente, habitualmente, que la desventaja de una persona con discapacidad tenía que ver con su físico, ¿no? En realidad, esta nueva forma de mirar la discapacidad pone el hecho de que las desventajas de la persona con discapacidad son las barreras sociales. Es decir, cuando la identidad de la persona con discapacidad es invisibilizada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no se da lugar a que pueda expresar su opinión, su decisión, ¿cierto? Tanto verbalmente o su opinión, su decisión para transportarse, para elegir un trabajo, para elegir un estudio, cuando eso se invisibiliza, esa facultad humana de decidir y de ser autónomo, la sociedad va a bloquear, ¿cierto? Sus oportunidades, va a bloquear sus capacidades para decidir sobre civil. Ese bloqueo es la desventaja que tiene esta persona, ¿no? Y ese bloqueo tiene que ver fundamentalmente con las barreras que construye la sociedad. Es necesario, entonces, recalcar que las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad están basadas en estereotipos y prejuicios. Y traen como consecuencia que ellas, las personas con discapacidad no se desenvuelvan en igualdad de condiciones. De este modo, vemos que tanto los prejuicios y los estereotipos forman, son los precedentes para la discriminación de las personas con discapacidad. Vamos a un ejemplo concreto. Persona con síndrome de Down. Discapacidad intelectual se le llama. Invisibilizamos a esta persona y asumimos que solamente es un diagnóstico, ¿no? Síndrome de Down. Y que ese diagnóstico implica no poder tomar decisiones, no poder proponer. Ahí está el estereotipo. ¿Qué prejuicio nos lleva, no? Ese rechazo. Rechazo para distintas actividades en las que sea necesaria que una persona toma decisiones u opina. Por ejemplo, un trabajo, ¿no? Entonces, imaginémonos, somos parte de los recursos humanos de una empresa y viene una persona con síndrome de Down a buscar un trabajo. Nosotros ya tenemos ese estereotipo. Persona con síndrome de Down no es capaz de tomar decisiones, no es capaz de expresarse. Entonces, lo voy a rechazar efectivamente. ¿Qué hace aquí? Voy a pensar. Y luego, cuando ejerzo mi poder de ser parte de los recursos humanos y decidir si esta persona trabaja o no, le quito el trabajo. Le digo, no puedes entrar. Sin mirar su formación o sus capacidades. Ese sería un ejemplo de ver cómo el estereotipo del prejuicio nos lleva a la discriminación. Como conclusión, entonces, podemos decir que las barreras sociales nos llevan a tener esta nueva mirada de la discapacidad, en la que vemos que la discapacidad ya no es una condición individual, sino es una situación social. Entonces, los estereotipos, los prejuicios y la invisibilidad bloquean la capacidad de ver al sujeto como un sujeto con una personalidad particular. Esto genera barreras, el impedir el tomar decisiones para que estas personas no ingresen a espacios educativos de trabajo o construir físicamente espacios pensando solamente en que el ser humano es un estándar de un sujeto con dos pies que se desplaza usando estos dos pies, sin tener en cuenta que los seres humanos tenemos diversidades funcionales. No todos caminamos con dos pies. Entonces, ahí vienen las barreras que van a generar discriminación, la negación, ¿cierto?, de oportunidades, la negación de derechos. Eso es la discriminación.